Listo. El día jueves nos vamos para La Pascasia y va a estar Germán Vélez con un nuevo parche de la ciudad que inicia ese día, se llama Grafologías del Faire, que son entrevistas a gente del mundo del cómic, la ilustración y la fotografía. Entonces ese día lo vamos a hacer en La Pascasia y se llama Tres Tiempos en la Mirada, Germán Vélez es fotógrafo y bueno, sin más entonces tenemos a lo que vinimos entre sedias y venenos, a David Bermúdez Tamayo que es estudiante de Biología de AFI y asesor de Científico Arzoológico Santa Fe. Muchas gracias y un aplauso para vos. Bueno, buenas noches, muchas gracias por venir. La idea entonces es que hablemos de arácnidos hoy y esta imagen, no, esta imagen es un poco porque los arácnidos no son solo las aráneas, esta es como la primera idea que vamos a tener ahí presentes, entonces vamos a hablar en general de aráneas, no solo en el estricto término de las aráneas. Esta imagen se la vi por primera vez a una profesora que admiro mucho, se llama Juliana y básicamente Willer quiso ilustrar la diversidad en tamaños, es decir, entre más grande es el dibujo del organismo es más diverso el grupo, evidentemente entonces los insectos que están representados por este cucarón son el grupo más diverso del planeta. Este que está aquí abajo es el que nos ocupa hoy, que son los arácnidos, eso es un ácaro, los ácaros son arácnidos, cierto, esto entonces son la diversidad de plantas y este elefante aquí chiquito es la diversidad de todos los mamíferos, cierto, incluyendo al humano. Entonces es el grupo para que nos demos una idea de donde estamos parados, cierto, a veces a uno le preguntan por qué estudiar bichos, yo diría por qué no, es el grupo más diverso, evidentemente necesita gente que lo estudie y que trabaje desde distintas áreas, cierto. Bueno, arácnida, arácnida tiene una raíz griega que es aracne y obedece a un mito de la cultura griega en donde, digamos resumiendolo un poco, arácnida era una princesa que tejía muy bien, tanto que quiso retar a los dioses, especialmente a Atenea que se adjudicaba entre todas sus, digamos, habilidades ser la diosa del tejido, cierto. Entonces compitieron y resulta que arácnida hizo, digamos, tejió un cuadro con los pecados de los dioses, mostrando pues como esa parte que ellos no quieren que se sepa. Entonces eso generó por supuesto la ira de los dioses porque fue un desafío directo y de una manera muy explícita. Atenea, hubo pues todo, digamos, un ataque sobre ella en muchos términos y ella terminó suicidándose para descansar pues de toda esa presión. Pero Atenea no quedó conforme y la quiso resucitar en forma de araña para que tejiera el resto de la vida, cierto. Entonces un poco de ahí o de ahí viene el nombre de arácnidos, de la palabra arácnido, cierto. Listo. Solo es necesario pegar una pequeña mirada a la historia de la humanidad y nos damos cuenta que los arácnidos están presentes en casi todas las culturas del mundo, de una u otra manera. Desde los indios nativos americanos en Estados Unidos, en Japón, en Australia, en África, en Egipto, hay algunos egiptólogos, piensan que la momificación, los egipcios se basaron en las arañas en su facultad de conservar animales mucho tiempo en seda para, digamos, empezar a hacer momias. En México, digamos que uno de los demonios que tenían los aztecas era una araña. En Perú están las líneas de Nazca, probablemente las hayan conocido, hay una araña gigante que solo se puede ver desde el aire y se piensa que está relacionado con un tema de astrología. Esto es muy interesante, especialmente entre Ghana y Colombia o entre África y Colombia, porque hay unas conexiones muy interesantes a partir de que aquí llegaron muchas personas de África, cierto. Hay una diosa, ahorita vamos a profundizar un poco, que se llama Anansi, cierto. En Australia hay muchos, digamos, dibujos en cortezas de árboles muy antiguas y en Japón, por ejemplo, hay un grupo étnico que vive en los Alpes y que se les atribuían como capacidades de las arañas y también en la mitología hay una figura que es una araña que vive en las montañas. Esto es solo una muestra, perfectamente esto podría estar lleno porque solo hace falta ver como un poco y encontramos referencias permanentes, cierto. En el Amazonas, por ejemplo, hay culturas amazónicas que se comen las arañas, las cocinan y se las comen, cierto. Y son bastante ricas, la verdad. Estas son las líneas de Nazca que les hablaba, cierto. La cultura japonesa, en Oriente vamos a ver que hay unas referencias bien interesantes y esta es una figura en México, listo. Esto me parece interesante por el lugar donde estamos y es esa relación profunda que hay entre Anansi, que es una diosa de los Ashanti, que es una cultura que fue muy poderosa en el pasado y que hoy es lo que conocemos como Gana, cierto. Resulta que evidentemente llegaron aquí y se mantienen esas costumbres hoy en día. En Cartagena, en el Pacífico Colombiano, en San Andrés. Hay una lectura que les recomiendo, es uno de mis libros preferidos no solo de bichos, sino en general de literatura. Es este libro de un antropólogo bogotano, en donde precisamente empieza a conectar y a buscar esas conexiones que hay porque, de hecho, Anansi es, digamos, un símbolo de rebeldía, de sigilo, de humor negro, cierto, de resistencia porque, de alguna manera, digamos, las arañas intentan capturar cosas más grandes, entonces es como esa lucha contra lo imposible. Entonces hay unas conexiones sumamente interesantes que valen la pena. O sea, hay un ritual que se mantiene hoy en día en el autobaudó, en el Chocó, en donde los esposos cogen arañas y las muelen, ¿sí? Y se la untan a la mamá en la barriga cuando está embarazada porque ellos creen que las habilidades de esa araña las van a transferir a sus hijos, ¿cierto? Y eso pasa hoy en día en el Chocó y pasa en Gana, hoy en día, ¿sí? Hay rituales en Senegal que pasan hoy en San Andrés, donde le dicen Brother Nancy, ¿cierto? Entonces, realmente hay unas conexiones muy interesantes que valdría la pena profundizar y digamos que Jaime Aguacho fue el primero y lo encontró de una manera bastante accidental. Él cuenta en el libro que él estaba en el Chocó, llegaron a una casa a tomar jugo y uno de sus estudiantes de antropología llevó una telaraña y cogió con el zapato y la iba a matar. Inmediatamente la señora de la casa le dijo, si lo matas vas a tener 10 años de maldiciones. Él estaba al lado con una antropóloga alemana que conocía esto, el tema africano, y le dijo, ¿sabes lo que acabamos de ver? Y era la primera vez que en Colombia se hizo el rastreo de esas relaciones. Muy recomendado entonces ese libro. Las arañas aparecen realmente en muchos asuntos de la cultura popular, en libros como Tolkien, en una bebida pues muy conocida en nuestra ciudad, obedece a que el ron pues llegaba en barcos, en esos barcos había bodegas llenas de arañas, y que al ron se le atribuyen, o se le atribuía, una serie de facultades espirituales. Entonces hay, digamos, en la página del licor, hay una pequeña reseña del porqué de ese labo y tiene que ver con el origen, digamos, caribeño y pacífico que tiene. Hay hasta canciones de los 50 de Joselito, ¿cierto? La araña me va a picar, no sé qué, no sé qué. Canciones infantiles, canciones de rock, ¿cierto? En Boyacá, por ejemplo, hay una, digamos, una corriente de esmeralderos que se dedican a ser únicamente joyas de arañas y telarañas, ¿cierto? Digamos que sirven como una inspiración bastante diversa, ¿cierto? En las películas, por supuesto, son las villanas, ¿cierto? Aparecen como las malas, son gigantes y hacen cosas que uno ni se imagina, ¿cierto? Es como el patrón dentro de las arañas y los aráneos en general. Pues no podíamos dejar de mencionar a este señor, ¿cierto? Stan Lee crea y Jack y Steve Ditko crean a Spider-Man. La leyenda dice que él alguna vez, digamos, Stan Lee cambió un poco la historia porque él quiso hacer superhéroes más realistas en el sentido en que quería, dentro de la ficción, por supuesto, darle como habilidades basadas en ciencia, ¿cierto? Ese fue un cambio grande. Superman no tiene mucha ciencia, la mujer maravilla tampoco, son más mitológicos. Este señor lo que quiso hacer fue volvernos más terrenales y más humanos porque Spider-Man es un adolescente que no es popular en fin. Y dice la leyenda o la historia, él cuenta que alguna vez estaba sentado y vio una mosca, le pareció interesante que lograra trepar las paredes, pensó en hacer un superhéroe basado en una mosca, pero después llegó una araña y se comió esa mosca. Entonces cuando vio ese evento, empezó a través de varios años a trabajar con ilustradores y todo, él hizo el guión y Ditko fue el encargado de hacer el diseño y en 1962 publicaron el primer número y hoy en día pues es lo que es y probablemente es de los pocos referentes positivos, digamos, que hay de las arañas en la cultura popular. Entonces, de hecho hay una línea, no muy trabajada en Latinoamérica, pero en otros lugares sí, que se llama a la etnología cultural, donde básicamente buscan esa relación con las arañas, pero desde la religión, la cultura y las expresiones artísticas, ¿cierto? Y es un símbolo común, es decir, es como, es una cultura universal, podríamos decirlo, si tomamos los arámenos como una referencia, ¿cierto? ¿Por qué pasa eso? Probablemente primero porque están en todas partes, entonces pues los humanos, mientras íbamos llegando a todo el mundo, no nos encontramos, llevan millones de años más que nosotros, entonces ese carácter ancestral también probablemente influya mucho, ¿cierto? Y hay algo interesante y es que simbólicamente hay como una ambivalencia, pueden representar fertilidad, ellas crean, comillas, hilo, ¿cierto? Ellas crean, entonces se vuelven como en dioses, son capaces, son autosuficientes, crean su propia casa, comen casa, su propia comida, son autosuficientes, ¿cierto? Entonces se asocian con la vida, el sexo, porque se reproducen como pocos, pero también son símbolo de muerte, porque son venenosas, ¿cierto? Porque pican, porque tienen una forma que probablemente nos genere algún miedo. Entonces se pueden encontrar esas, digamos, resumiendo mucho, esas dos simbologías, ¿cierto? Este fue un ensayo que hicimos en un curso en el AFIP de antropología, pero para biólogos. Entonces, en un ejercicio muy aleatorio, fuimos al jardín botánico y entrevistamos a 30 personas y les mostrábamos unos insectos y unos arácnidos que habíamos montado. Pues ya, como ven, que van a haber ahorita. Queríamos saber, ¿cuál es la percepción de la gente? Sí, no nos importaba cómo la clasifica la biología, sino a la gente. Entonces, al parecer, lo que más le importa a la gente cuando ve a un bicho, es si pica o no. Eso es lo más importante, ¿cierto? Eso determina su actitud y su posición frente a eso, ¿cierto? Entonces, por supuesto, dentro de los que pican, había un montón de bichos que no pican, digamos, en el sentido real, pero la gente los entendía así. Y después hay una categoría que no solo pican, sino que son reñosos y te matan. Y ahí, por supuesto, están todas las arañas. Ninguna se salvó. A nadie no las quiere, ¿cierto? Por aquí en los limpios están las mariposas, que resulta que un montón se alimentan de popó. Pero para la gente son almas de Dios, ¿cierto? Entonces, simplemente para que nos tengamos cuenta, y sería muy interesante profundizar en esto de ahí de una manera más sistemática. Bueno, ahora sí, vamos a un poco a la parte biológica. Entonces, las arañas hacen parte de un grupo muy diverso, que son los artrópodos, ¿cierto? Es un grupo, el grupo más exitoso en el planeta, el más diverso, que incluye tanto ese cucarron grande como ese ácaro que estaban por allá. Son parientes, ¿cierto? Pero básicamente pensemos en dos cosas. Son blandos por dentro y duros por fuera. Tienen armadura. Y están segmentados, ¿cierto? Son como un transforme, ¿cierto? Hay otros grupos, entonces los crustáceos son parientes de las arañas, los insectos y los cien pies y mil pies. Y otros grupos ya extintos, ¿cierto? La palabra artrópodos quiere decir partes articuladas, y eso incluye un montón de grupos, ¿cierto? Entonces, nosotros nos vamos a centrar en los quelicerapeos, ¿cierto? Vamos a ver, esos son los nombres que se les da, pues, en la biología. Más, hasta ahora, este número ha incrementado un poco, pero existen ya casi dos millones de especies de artrópodos, ¿cierto? De mamíferos todos son cinco mil. Y de artrópodos son dos millones. Solo los que se conocen. Habitan hace 570 millones de años. Eso es una barbaridad. Y eso nos habla un poco de por qué hay tanto. ¿Cierto? Y su diseño es simple, pero es bastante eficaz. Cuando algo funciona, yo no tengo por qué cambiar, y simplemente permanecen en el tiempo. Hay un montón de grupos fósiles que son muy interesantes también. ¿Cierto? Entonces, artrópodos, grupo grande, queliceraos, uno de esos grupitos dentro de los artrópodos. ¿Cierto? ¿Por qué se caracteriza? Tienen ocho patas. Si yo veo un bicho, tiene ocho patas, es un quelicerao. Punto. Y el cuerpo se divide a grandes rasgos en dos partes. El abdomen y el cefalotórax, o el tronco, pues. ¿Cierto? En todos pasa lo mismo. Entre los queliceraos hay unos grupos como estos que les dicen cacerolas, que son marinos, ¿cierto? Que también son parientes de un ácaro, de una garrapata o de una araña, ¿cierto? Entonces, el cuerpo está vivo en dos partes y tienen ocho patas. ¿Listo? Hay otro, uno no debería clasificar los seres vivos por lo que no tienen, más bien por los que tienen, pero digamos que en el sentido práctico funciona que, listo. Si no tiene antenas, probablemente sea un aracno, un quelicerao, ¿cierto? El prosoma, generalmente no es segmentado y está cubierto de un caparazón. El prosoma es lo mismo que decir el cefalotórax o el tronco, ¿cierto? Tienen muchos apéndices, patas, pinzas, un montón de cosas, pero siempre va a haber cuatro pares de patas, ¿cierto? Los queliceros, que es lo que se llama como colmillos, pues, generalmente, se consideran el animal terrestre más antiguo del mundo. Sí. Algo podemos estar seguros es que el quelicerao fue el primer animal encaminado sobre la Tierra. ¿Sí? Son un grupo sumamente antiguo y diverso, ¿cierto? A veces pensamos en antiguos, animales, dinosaurios, pero, uff, los arañinos llevaban aquí hace rato, ellos vieron surgir a los dinosaurios y caer a los dinosaurios, pues, salvando a las aves, ¿cierto? Hay fósiles gigantes que se han encontrado, incluso en ámbar también han encontrado insectos, o sea, telaraña en ámbar y en esa telaraña había insectos, ¿sí? Este es el cicloctármium senior, es uno de los animales más grandes del mundo, porque miremos lo que era, ¿cierto? Para que nos demos una idea, había unas cosas gigantes de 3 metros, esto, pues, hay evidencia de esto, hay fósiles de esto, entonces, son animales que eran sumamente grandes. Lo interesante es que en algunos, en especial en los escorpiones actuales, con relación a sus antepasados directos, no han cambiado en nada, salvo el tamaño. Es decir, mantenieron su diseño igualito, y los cambios genéticos han sido muy mínimos, porque, otra vez, si algo funciona, ¿para qué cambiar? ¿Cierto? Listo, resulta que, atropos, grupo grande, quelicerados, dentro de los quelicerados, vamos a otro grupito que se llaman los arácnidos, que ya ignora, por ejemplo, esas cacerolas y esos marinos, no. Ya solo nos interesan los arácnidos, que son, la mayoría terrestres, algunos son semiacuáticos, ¿cierto? Tienen entre 0 o 12 ojos máximo, la visión, pues, no es su especialidad, tienen tráqueas, respiran con una serie de pulmones en libro, pero no se parecen a nuestros pulmones, ¿cierto? Y, en general, son nocturnos, solitarios, y, digamos, viven en lugares muy escondidos, ¿cierto? En general. Listo. Para resumir, entonces, ¿cierto? Animales, dentro de los animales están los artrópodos, animales articulados, exoesqueleto, dentro de los artrópodos están los quelicerados, colmillos, ocho patas, dentro de los quelicerados están los arácnidos, que son los que vamos a empezar a ver, y hay como unos órdenes, ¿cierto? Entre esos órdenes está este orden, donde está aráne, que son las arañas estrictamente. Las arañas son del orden aráne, de la clase arácnida, del sulfírum calicerata, del sulfírum artrópico. Pero, bueno, simplemente con esto es ilustrar como que realmente es un mundo bastante amplio. Miren aquí algunos especímenes de arácnidos, ¿cierto? Los ácaros son el grupo más diverso dentro de todos los arácnidos, quien lo diría, ¿cierto? Es un grupo megadiverso, ocupan casi cualquier nicho, salvo los polos, están en todas partes en realidad, ¿cierto? Y pueden estar incluso hasta los 5.000 metros de altura en montañas con nieves perpetuas, que se han encontrado ahí, y el nivel del mar, por supuesto, y algunos incluso son acuáticos, o sea, ¿cierto? Permanecen durante el día, están escondidos, y en la noche salen, ¿cierto? La mayoría son carnívoros, algunos comen hongos, comen hongos, pero la mayoría son depredadores. Y son los acuáticos más antiguos, ¿listo? Entonces, el prosoma es el tronco, ¿cierto? Del tronco salen los quelíceros, que es con lo que despedadas zampican, muerden, en fin, ¿cierto? Salen también los pedipalpos, que son unos órganos sensoriales, y en las arañas es el aparato reproductivo, es decir, el macho transfiere la esperma del poro del abdomen al pedipalpo, y lo que introduce en el poro genital de la hembra es el pedipalpo, ¿sí? Y también están las patas, ¿cierto? Las patas nunca salen del abdomen, salen siempre del tronco, ¿listo? Y hay muchos, digamos, diseños distintos. Y del abdomen hay unas estructuras, están las tejedoras, además del abdomen de las arañas hay como unos palitos que les permiten precisamente tejer, y en los escorpiones hay unos pedines que le sirven al macho para estimular a la hembra durante la reproducción, ¿cierto? Dale, por favor, ahí. Un video, estas son unas arañas, una araña de chocó, que vimos usando, no está en cámara rápida, está en velocidad tal cual. Eso es tal cual, eso no está aumentado, lo hacen así de rápido. ¿Listo? Una araña muy interesante en Bahía Solano, ¿sí? Listo, la visión. Las arañas realmente son muy cieguitas, tienen ojos muy sencillos, no son las mejores para eso, algunas sí pueden diferenciar formas y colores, pero no es su especialidad, ¿cierto? Algunas de hecho no tienen ojos, sin embargo, tienen estructuras, sus otros sentidos están potenciados al máximo, entonces, todas esas patas, pelos y estructuras que le salen son nada más que antenas, receptoras químicas y de movimiento y otras cosas que son sumamente útiles y que, digamos, les permiten ser tan eficientes para cazar, por ejemplo, o para huir. Hay unos pelitos en los arácnios que se llaman tricobotrias, ¿cierto? Estas son microfotografías de eso, entonces, básicamente aquí alrededor hay terminales nerviosos, entonces, cuando el pelito se mueve, así sea, por el viento, ya ella siente eso, los arácnios tienen un sistema nervioso, digamos, distribuido por todo el cuerpo, tienen varios cerebros, entonces la respuesta eléctrica es inmediata, por eso uno de un araña le intenta pisar y se va, ¿cierto? Son sumamente rápidas y algunos bromean un poco, o sea, hace el sentido arácnio, casi que raya con la precognición, pueden, digamos, anticipar un montón de movimientos y todos esos, digamos, sentidos aumentados les permiten incluso ver como depredador, ¿cierto? ver el calor, la parte olfativa, gustativa, es decir, todos sus otros elementos están potenciados y tienen muchos sentidos. Si yo salgo de noche, ¿qué sentido tiene tener unos buenos ojos? No, yo soy nocturno, yo necesito activar otras, digamos, otras habilidades, ¿cierto? Tienen unos caracteres especiales en algunos casos, pueden inyectar veneno, estos bichos se llaman opiliones y pueden producir como una sustancia que huele feo, ¿cierto? Y estos bichos producen seda, ¿cierto? Entonces la seda, los venenos y algunas sustancias, digamos, olorosas, son derivados que son, pueden decir, son máquinas bioquímicas impresionantes, ¿cierto? Este es un poco, digamos, el árbol genealógico de ellos, entonces, ¿quién está como más emparentado con quién? Bien, ¿cierto? Entonces, las arañas, por ejemplo, están más emparentadas con unos grupos menos diversos, pero los ácaros, por ejemplo, que es el grupo más diverso, está emparentado con uno que es un poco más diverso. Pero simplemente es para ilustrar como que dentro de ese grupo hay más divisiones y las divisiones siguen hasta incluso dentro de las especies. Esta es la proporción, ¿cierto? Entonces, arácnidos, la mitad de los arácnidos son ácaros, el otro pedazo grande de la torta son las arañas, los escorpiones, por ejemplo, muy famosos, pues no son el grupo más diverso justamente, ya vamos a ver estos grupos cuáles son, pero para que pensemos, los ácaros y las arañas como tal, son los grupos más diversos, ¿cierto? Vamos a ver algunos órdenes dentro de los arácnidos, ¿cierto? Hay un montón, pero aquí, pues vamos a... son 11 en total. Están los escorpiones, que ahorita, pues, vamos a rotar un escorpión que trajimos y se ve esa, la fluorescencia que tienen ellos, que no se sabe todavía para qué es, hay una idea de que, como ellos vivían en desiertos, eso lo que hace básicamente es que llega luz ultravioleta y la refleja, por eso produce ese color, entonces probablemente sea como un protector solar natural, ¿cierto? Pero en realidad no se sabe, no hay certeza sobre eso. Y aquí hay algunos grupos que viven como en los arascas, son pequeños, y cafés en general, entonces juntan como todas las características para que un biólogo no quiera trabajar con ellos, ¿cierto? es muy difícil encontrarlos, son extremadamente pequeños, hay que mirarlos en el microscopio para poder identificar siquiera qué es, entonces hay poca información en general, pero hacen parte de los arascos, es el que aparece en Harry Potter, creo, eso no es venenoso, se ve pues horrible, pero ni quiera es venenoso y no pico, uno lo coge y no pasa nada, entonces cuando uno en la salida de campo coge eso, todo el mundo, ¡ah! ¡Uy! ¡Para eso! Pero no hace nada. ¿Cierto? Los ácaros, un grupo, este sí que tiene mala reputación, no la mayoría son parásitos, generalmente asociamos ácaros a las almohadas, a el sarna, en fin, pero de hecho la gran diversidad son ácaros de vida libre, que comen plantas, otros ácaros controlan plagas, hay ácaros marinos que viven en las racijas de coral, ¿cierto? Entonces realmente es más como lo que alcanzamos a saber, nos quedamos como en lo básico. Esto les llaman arañas de desierto, no son arañas estrictamente, si son arácnios, viven en desiertos y se montan en los camellos, entonces han podido atravesar desiertos, porque usan los camellos pues como transporte, estos sí pican. Los eudescorpiones, que las arañas producen seda, pero por el abdomen, estos son el verdadero hombre araña, porque produce seda por las paticas, por las pinzas, dispara seda, literalmente, ¿cierto? Es cazador, pero son animales muy pequeños, ¿cierto? Los opiliones, que son confundidos muy frecuentemente con arañas, y junto con los escorpiones, son los únicos que algunos tienen fluorescencia también en ciertas partes de su cuerpo. Vamos a ver, dale por favor un videíto, que vimos en Santa Elena, en el parque Arbil, con esta linternita ultravioleta, y encontramos esto. Ahí va, el bichito, esos bichos no pican, ¿cierto? Algunos pueden emitir un olor fuerte, pero miren, en las coxas, en las bases de las patas, también tiene fluorescencia, y la verdad que son grupos que lamentablemente son poco estudiados, porque primero, digamos, técnicamente, es difícil acceder a ellos, y hay poca información, pero representan también una diversidad. Y, si uno piensa en la hojarasca, como un micromundo ahí, todo lo que hay ahí es distinto a lo que hay en el resto del bosque, o sea, ahí, viven un montón, la gente que trabaja con estos bichos, encuentra especies nuevas como un berraco, porque nadie más trabaja con ellos, entonces, es muy valioso, digamos, el aporte que hace. Ahora sí, orden arane, clase arácnida, filum artropa, las arañas como tal, ¿cierto? Productoras de seda, generalmente pensamos como en animales crípticos, pero miren, o sea, son un arcoiris, ¿cierto? Aquí hay más, esta por ejemplo, tiene cobalto en el exoesqueleto, por eso es azul, el cobalto es azul, ¿cierto? ¿Quién se la come? Pues, esta es un saltícido, que este es el abdomen y lo levanta, básicamente es como un pavo real, y hace unos bailes de recorrido que busquen, saltícide, en internet, son unas cosas alucinantes, aquí en Colombia hay, pero pues, estas son arañas cangrejos que viven en flores, esta es una araña de jardín, si las ven, no las maten, se alimentan de plagas en cultivos, ¿listo? Algunas cualidades, ¿cierto? Son muy abundantes, entonces al ser tan diversas y tan abundantes, son una buena manera de mirar el cambio en un ambiente, cuando se tala un bosque, una manera de mirar que tanto impacto ambiental hubo, es mirar las arañas, porque son un equipo, un grupo mega diverso, y que responde mucho a esos cambios ambientales, ¿cierto? Eh, sí. Bueno, esto es una manera que usan para transportarse, ¿cómo es que hay arañas en todas partes? Algunas arañas hacen parapena, literalmente, pero usan una seda ancha, y dejan que el viento las lleve a todas partes, ¿cierto? Eh, bueno, todas son depredadoras, tienen muchos nichos, como ya lugares más específicos, o sea, el docel, o ciertas hojas, ciertos troncos, las cuevas, cuando uno trabaja con arañas, casi que obligatoriamente tienes que empezar a hacer el curso de espeleología, porque las cuevas son un lugar que es obligatorio buscar, ¿cierto? Y que probablemente esos bichos nunca han salido de ahí desde que llegaron, o sea, llevan ahí millones de años reproduciéndose y teniendo herencia, ¿cierto? Son controles biológicos, ya vamos a hablar un poco más de eso. Y los muestreos son más sencillos, porque es que una araña está ahí, si hay una telaraña aquí con la araña, yo vengo en dos semanas y probablemente esté ahí otra vez, entonces es más fácil como encontrarlos, ¿cierto? Hablemos un poquito de historia de aracnología en Colombia, la aracnología entonces es la línea de la biología que estudian los arácninos en general, a comienzos del siglo XIX fueron los primeros aportes, muchos investigadores españoles hicieron muchos aportes, incluso sin venir ninguna vez, sino que les llevaban los materiales, eso sigue pasando, la gente más teza en araña es en Colombia, no vive en Colombia, sino que les llevan un material, eso todavía pasa, ¿cierto? Pero era básicamente parte de un proyecto español que se mantuvo en el tiempo, ¿cierto? En los 70s, 80s, además de buena música, hubo también aportes muy interesantes del señor Eberhard, un investigador del Smithsonian estadounidense, que hizo unos aportes muy grandes, e hizo algo que antes nadie había hecho, y es formar escuela, es decir, formó biólogos aracnólogos, primera vez en Colombia que sucedía eso, ¿cierto? Uno de ellos fue Nicolás Paz, el antioqueño ya falleció, y este señor es el padre de la aracnología en Colombia, se llama Eduardo Flores, vive en Bogotá, y es el que ha, el que empezó todo, ¿cierto? Fue el origen de todo. De hecho, hace algunos años, se formó un grupo al que pertenezco, y que llevó muchas cosas, es el grupo colombiano de aracnología, entonces son aracnólogos de todo el país, que trabajamos en distintos temas, y que nos interesa, y nos reunimos con frecuencia, se hacen eventos, congresos, en fin, algunos de esos investigadores están fuera del país, pero siguen vinculados pues al grupo, ¿cierto? Se han publicado distintos libros, divulgativos, académicos, páginas web, en fin, congresos, y hay muchos eventos pues, en la última década, digamos, ¿cierto? Bueno, hablemos de la diversidad de aracnidos, tanto en el planeta, como en Colombia, hablemos un poco de cómo están en números, ¿cierto? En Colombia, se conocen, mil trescientas setenta y seis especies de aracnidos, arañas, escorpiones, ¿cierto? Esos grupos, hay como unas clasificaciones de género familia, pero quedémonos más con este número, este es el número, digamos, que nos interesa, más o menos, hoy en día, creo que llegan los mil quinientas especies, descritas, ¿cierto? Conocidas. Si lo comparamos con el mundo, se conocen más o menos, cincuenta y siete mil, un poco ya, esto llegó a sesenta mil, el año pasado, para que veamos cómo hay contraste, en relación a las especies mundiales, con las colombianas, ¿cierto? El endemismo, ese, digamos, se les llama a esas especies, que sólo habitan un territorio, en ninguna otra parte del mundo, los endemismos en Colombia, aracnidos, son relativamente altos, ¿cierto? Los opiliones, los que vimos ahorita, pues, florecentes, las arañas, pues, en relación a las demás, también es alto, en escorpiones es muy alto, en el contexto global, es decir, hay muchas especies, sólo de lo que se sabe, que sólo viven en Colombia, y en ninguna otra parte del planeta, ¿cierto? Hay unas estimaciones, entonces, para todos los grupos, casi que la conclusión es que, no sabemos nada, que hay un montón de grupos, por descubrir, y que ni siquiera hay que ir a buscarlos, sino que los museos, están ahí con un nombre general, pero, hay que sentarse, a mirarlos, esa es, digamos, como la conclusión, por ejemplo, en escorpiones, se cree que, hay el doble de especies, de las que se conocen, ¿cierto? en opillones también es muy grande, hay unos grupos donde, pues no hay datos, y no podemos, no hay nada para decir, en el sentido de que, no hay evidencia, ni ningún estudio, en arañas, probablemente sólo conocemos el 10% de las arañas de Colombia, eso es, bastante penoso, se estima que en el mundo, hay 170 mil especies, ¿cierto? de arañas, eso es una bestialidad, y el 80% de esas estimaciones está en los bosques tropicales, o sea, por aquí cerquita, pero, pues, 10%, ¿cierto? Bueno, vamos a hablar como de bienes y servicios que nos brindan las arañas, ¿cierto? desde el punto de vista biológico, y también incluso en otras áreas como las artes, ¿cierto? La seda, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos decir de la seda de los arácnidos? Es una proteína, son unas proteínas, ¿cierto? Uno se podría comer la seda, aunque hay algunas alucinógenas, cuidado, ¿cierto? La utilizan para cazar, para defenderse, para protegerse, ¿cierto? Esa facultad de poder, digamos, parafente, les ha permitido llegar 1.600 kilómetros mar adentro, las han encontrado en barcos, por allá en las velas, allá arriba, trepadas, y hasta 5.000, como les decía, ahorita en montañas muy altas, se la pueden volver a comer, porque es una proteína, entonces, se tienen que ir, están aburridas, y comen su telaraña, y se van, ¿cierto? Y es un material de un alto interés, por sus propiedades químicas y físicas, vamos a profundizar un poco en eso, ¿cierto? Los gusanos de seda, las mariposas, producen un tipo de seda, punto, las arañas pueden producir hasta 7, es decir, cuando yo veo una telaraña, no es el mismo tipo de seda, la que está en los radios, que la que está circular, o no es la misma la que usa para envolver los huevos, que para envolver la presa, puede producir hasta 7 tipos distintos de fibras, de proteínas, y cada una con sus características peculiares, ¿cierto? Entonces, se vuelve muy complejo, en siglos pasados, intentaron, así como se crían, gusanos de seda para hacer ropa, meter un montón de arañas allá, que producieran seda, y se mataban, entonces, hay algunas complejidades ahí, en el sentido ya de industrialización, pero se puede, porque, primero, vale la pena hacerlo, combina resistencia, y extensibilidad, y elasticidad, tienen una, digamos, un cazado ahí, muy interesante, ¿cierto? Bajo ciertas condiciones, puede ser 10 veces superior, la resistencia al Kevlar, y 5 veces superior al acero, eso es una cosa fascinante, estamos hablando de un material biológico, que produce un bicho, no hay que hacer, digamos, un esfuerzo, desde el punto de vista humano, ¿cierto? Es una cosa fascinante, y eso, ha generado que, por ejemplo, existan, empresas que producen chalecos antibalas, utilizando tela de araña, ¿cierto? Utilizando cables para construcción, y la base, digamos, principal, es seda de araña, ¿cierto? Y en la medicina también, como para hacer suturas, porque es un material orgánico, que no hay que retirarlo, eso se descompone, y es antibacterial, mi abuelo era médico, anestesiólogo, alguna vez me raspé la rodilla, feamente, y fue cogiendo una tela de araña, y pum, me la puse en la rodilla, y resulta que la tela, no le cree, digamos, microscópicamente no tiene poros, a eso no le crecen bacterias, es antibacterial, entonces, es el mejor, digamos, remedio para una raspada, si uno encuentra por ahí, entonces, hay dos vertientes, en cuanto al aprovechamiento de la seda, por un lado, modificación genética, es decir, hoy en día, ya tenemos, la manera de editar, el ADN, de la araña, y extraer, la parte del ADN, que produce, esas proteínas, ¿si? coges, copias, ese pedacito, y le das pegar, al ADN de una cabra, en este caso, ¿cierto? y la cabra, en su leche, que son proteínas también, resulta que, ahí metida, hay proteínas, se llama fibrolina, proteínas de la seda, entonces, básicamente, ordeñan cabras, ¿cierto? en Ohio, ordeñan cabras, y después, le hacen procesos químicos, y aíslan solo, la proteína, que les interesa, ¿cierto? cabras araña, básicamente, y, en teoría, o sea, si tienen cabra, podrían nacer vacas, humanos, en fin, y hay otra corriente, digamos, menos, como, como una intervención, más superficial, en el sentido, en que lo que hacen es, evaluar, las propiedades físicas, y químicas, las propiedades mecánicas, de la seda, y una vez conoces eso, intenta replicarlo sintéticamente, ¿sí? obviamente, el rendimiento, no iguala, la seda original, o genéticamente, modificada, pero, hay unos avances, muy interesantes, y hay muchos productos, que de hecho, quizá usamos, en la cotidianidad, y están basados, digamos, en diseño micro, en cómo es la seda de araña, ya cuando uno, se acerca, muchísimo, muchísimo más, ¿cierto? Esto, lo saben, esto lo, lo aprovechan mucho, las arañas, esa resistencia, les presento, estas tres, es una araña, del género, néfila, le dicen araña de seda dorada, porque la seda es amarilla, y, vi un colibrí, en el Chocó, capturado y comido, por una araña de estos, murciélagos, también he visto, porque, dentro de las sedas, que se han estudiado, esta es una de las más resistentes, y comen vertebrados, entonces, generalmente, las arañas son, parte de la dieta, de muchas aves, y muchos animales, pero ellos también, eventualmente, se pueden comer un vertebrado, ¿cierto? Esta vida negra, aquí se está comiendo, una lagartija, por ejemplo, quizá, junto con las tarántulas, que pueden comer roedores, y aves también, porque son grandes, son los únicos grupos, listo, este fue un ensayo, muy interesante, que hizo el profesor, Darío Gutiérrez, un aranólogo, boyacense, en el 2016, entonces, él se dedicó, por tres años, a ordeñar arañas, nada de modificación, nada, con sus estudiantes, iba y cogía, y con la paciencia, pues, sende el caso, tres años, 1500 arañas ordeñadas, hizo un cable, y jaló, una avioneta, de 2.5 toneladas, ¿sí? y eso lo hicieron acá, contra viento y marea, eso, le tiraron duro, nadie creía, y el año pasado lo logró, y cuando le preguntaron, que qué seguía, él dijo, ¿por qué no? un bungee jumping, con seda de araña, y ya lo está haciendo, porque es un, una persona bastante, peculiar, este señor, y bueno, cuando haya nada, o ya acá, ya saben, aquí está, esta araña, que tiene un honor científico, como el honor a Darwin, y es la telaraña más grande, que se conoce, tres metros cuadrados, una cosa absurda, y dentro de todos los materiales, junto con el anterior, de la araña de hilo dorado, es el material, biológico, más duro, jamás visto, hasta el momento, ¿cierto? es una cosa, en Madagascar, ya vamos a decir, Madagascar tiene historias, muy interesantes, hay gente, muy desocupada, bueno, mentira, esto es muy interesante, le metían marihuana, y otras cosas, a las arañas, a ver cómo construían la tela, a ver cómo reaccionaban con eso, en la NASA, ¿cierto? Esto es un celante, y esto es un estimulante, ustedes miraban como, cuál era el cambio ahí, y pues aquí había más drogas, eso le echaron de todo, también las han llevado al espacio, porque cuando se pierde la referencia, la gravedad, pues cómo hacen ellas, para saber dónde es arriba, dónde es abajo, y cómo construyen su tela, entonces como, las telarañas tienen, patrones geométricos, permiten hacer análisis matemáticos, logarítmicos, de la reacción, es decir, se vuelve como, indirectamente, una manera de estimar, el cambio, y el nivel de, digamos, de impacto, que hacen estos estímulos, sea, gravedad, en fin, o, drogas, ¿cierto? Las telarañas tienen algo muy interesante, muy llamativo, y es que, en muchos grupos, cada araña, tiene una arquitectura particular, entonces tú puedes incluso saber, la familia a la que pertenece, esa araña, sin verla, simplemente analizando, los patrones, con alometría, con distintas técnicas, matemáticas, o geométricas, puedes saber, incluso qué especie de araña es, solo evaluando, la arquitectura, de la telaraña, ¿cierto? Y, hay algunos investigadores, y estoy de acuerdo, que dicen que, para entender la evolución, de las arañas, como grupo, hay que entender, cómo producían esa seda, y cómo hacían este tipo, de arquitecturas fascinantes, donde, literalmente, se adaptan, a lo que haya, ¿cierto? Ellas no son muy exigentes, si está aquí, si tumban esto, y ahí nada, listos, se adaptan, ¿cierto? Por algo las vemos en la casa. Hay cosas muy interesantes, que hacen en otras partes, este señor, es un químico, igual que el otro, un rato, recogiendo seda, hizo unas cuerdas, en la armónica, tocan con violines, y las cuerdas, son seda de araña, ¿cierto? Les recomiendo, que lo busquen, porque suena muy, es un sonido interesante, ¿cierto? Este es, muy, muy interesante, es una empresa, japonesa, que patentó, unos vestidos, de alto nivel, hechos con seda de araña, ¿cierto? Se demoran cinco años, en hacer cada vestido, pero son vestidos, súper finos, o sea, para toda la vida, y están en Milán, y no sé qué, ¿cierto? Están pues, como por todas partes, además son un ejemplo, muy interesante, de esas alianzas, que tanto se buscan, entre la academia, y la empresa, ¿cierto? Son empresas, invierten, centros de investigación, pero la universidad, finalmente, es la que genera, el conocimiento de base, que sostiene todo, kimonos, quiere decir, tela de araña, es pues, como la palabra original, japonés, ¿cierto? Y les va muy bien, porque son, es ropa muy cara, listo, cedas, chuliado, venenos, los venenos, son un cóctel, de muchas moléculas, sustancias, enzimas, proteínas, aminoácidos, péptidos, ¿cierto? Que tienen unas características, cada uno, cada especie, tiene distintas, puede tener distintas, digamos, ingredientes, y dentro de una especie, de hembras y machos, puede haber variaciones, y dentro de una especie, adultos y juveniles, puede haber variaciones, la dieta puede influir, en lo que producen, o no, dentro de esa, sopa de cosas, ¿cierto? Entonces, hay como, muchas combinaciones posibles, cerca a los colmillos, hay una glándula, que produce el veneno, es decir, necesitan comer, básicamente, para tener energía, que el organismo, metabólicamente, produzca unas moléculas, muy complejas, que son las que finalmente, inyecta a sus presas, ¿cierto? y muy interesante, tiene mucho sentido, los arácnidos, comen básicamente insectos, y llevan haciendo eso, hace mucho tiempo, entonces, muchas de esas moléculas, afectan específicamente, células de insectos, si tú inyectas ese veneno, en un ratón, no le pasa nada, entonces, eso tiene una aplicación, brutal, porque, hay plagas, que son básicamente, solo insectos, entonces, son como, insecticidas, un misil dirigido, ¿cierto? que no va a afectar, a otros grupos, de seres vivos, entonces, la aplicación de esto, estamos desquedados, pues, porque, es bien interesante, ¿cierto? Podríamos dividir, digamos, el efecto de los venenos, en dos grupos, a grandes rasgos, los venenos, o las moléculas neurotóxicas, que atacan, el sistema nervioso, entonces, el insecto pica, y esas moléculas, viajan por la sangre, y bloquean ciertas conexiones, entre células, y eso es lo que genera, las fallas, sistémicas, ¿cierto? bloquean los canales, de sodio, potasio, y en muchos casos, literalmente, es que se pega, de neurona a neurona, y hace un cortocircuito, entonces, cuando hay un fallo, en el sistema nervioso, eso genera un fallo, respiratorio, en la vista, en fin, de muchos casos, ¿cierto? Y hay otro tipo de, digamos, moléculas en los venenos, que lo que hacen, es destruir la célula, ¿cierto? La descomponen, la vuelven, digamos, en moléculas muy simples, incluso inhiben, la síntesis de ADN, es decir, es como un ácido, pues, y son las fotos, que uno ve por ahí, de la picadura, así, súper descompuesta, es eso. Esto, pues, por más terrorífico que parezca, tiene un simplín de aplicaciones, porque, pensémoslo, esas moléculas, matan células, ah, y el cáncer, no necesita, es como matar ciertas células, que se están ahí replicando, ¿por qué no lo usamos? Y de hecho, se usa, en Cuba, se patentó, un medicamento, que está siendo muy interesante, muy eficiente, para tratar el cáncer de seno, y el principio activo, es una molécula extraída de un escorpión de allá, un escorpión medio azuloso, pero la leucemia, es antitumoral, varios tipos de cáncer, pueden ser tratados con venenos de distintas especies, aquí solo puse pues como algunas, pero los venenos, son la fórmula, o son una de las maneras de pensar en el tratamiento, pues de, ¿cierto?, de enfermedades, ya que estamos hablando entonces de venenos y cosas, hablemos de especies que sí pican, y que pueden incluso matar personas, y estas son especies que pueden estar en Medellín, ¿cierto? La vida negra, muy famosa, es cierto pues, se come al macho, después de la cópula, el veneno, lo que hace es atacar el sistema nervioso, entonces es neurotóxico, pero esta, la loxócele, que le dicen araña violín, muy distribuida por el mundo, es necrosante, el veneno descompone, o sea, si no se hace nada prontamente, hay que amputar, pero hay una cosa mucho más tenebrosa, y es que, te puede picar, y no pasa nada, a las 12 horas empieza a descomponerse el tejido, sí, porque son moléculas tan grandes, que mientras se acomodan y entran en la célula, pues uno no la siente, hay un caso en Estados Unidos más raro, que son como dos semanas, una arañita chiquita que vive en las almohadas, y, y, bueno, este caso, ¿cierto? está la araña platanera, muy conocida, son 8 especies, son muy grandes, y, también vale la pena decir, que, solo, una de cada tres mordidas, inyecta veneno, ¿cierto? Un compuesto del veneno de estas arañas, resulta que genera vasodilatación, genera priapismo, y por ende, la están buscando para hacer, bien, ¿cierto? Y es, creo que ya, ya patentaron y todo el producto, porque, cuando, si te pica una araña de estas, son erecciones de varias horas, muy dolorosas, pero pues ya le sacaron utilidad, ¿cierto? Un problema grande que hay en Colombia, tenaz, que en un país tan diverso como este, no podamos producir nuestros propios antídotos, que tengamos que importarlos desde Argentina, Brasil, en fin, en fin, aquí hay un asunto tenaz, hay un caso muy tenaz, porque son más o menos como 30 picaduras al mes, porque viven en cultivos de abanano, entonces pican la gente, tenaz, que en un país como Colombia, no podamos producir nuestros propios sueros, pero, hablemos con números, solo el punto uno de la diversidad de arañas, representan un peligro real, para el humano, ¿cierto? 45 mil especies, y solo 45 en todo el mundo, te pueden picar, ni siquiera es que te maten, te pueden picar, o sea, pueden atravesar la piel, pensemos esto, comen insectos, nuestra piel para muchas de ellas, es un pedazo de cemento gigante, ni siquiera lo podrían atravesar, entonces, yo sé que esto no va a cambiar probablemente, la percepción, pero si es bueno que, son estudios serios que han hecho, en donde, es decir, es más la reputación que tienen, ¿cierto? El control biológico, ¿cierto? Entonces, se alimentan de insectos, por ende, pueden controlar plagas, de manera natural, sin tener que usar insecticidas, y regular, pues, esas poblaciones, incluyen en su dinámica, este fue un trabajo, recién sacado del horno, muy interesante, donde comparen la cantidad de carnes, y lo miramos como proteína animal, y los insectos también son proteína animal, comparando a arañas y insectos, comen el doble que nosotros, son más carnívoras que todos los humanos del mundo en un año, son extremadamente depredadoras, más o menos 800 millones de toneladas de insectos, se comen las arañas del mundo, ¿cierto? Ese es un caso bien interesante, en el 77, donde unos padres, ordenaron coger arañas a la lata, para hacernos vestidos a unos curas, pues, y inmediatamente empezó a aumentar el paludismo, porque claro, esas arañas se comían el anófeles, que es un mosquito que transmite el paludismo, quitaron esa barrera, y se murió un montón de gente, enferma de paludismo, ¿cierto? No es que cuiden el paludismo, pero que ayudan, ayudan un montón, y esto pues es un reporte de una revista, bastante antiguo, han pasado cosas muy interesantes alrededor del mundo, en distintos países, pero se mantiene un patrón, hay inundaciones, las arañas se van, ellas pues no son bobitas, llegan a lugares y hacen telarañas, hasta donde ha alcanzado la mirada casi, en Argentina, en Pakistán, en Nueva Zelanda, en India, y lo más interesante, es que todos, está el mismo comentario, y la misma evidencia, inmediatamente, no hay mosquitos, desaparecen los mosquitos, porque imagínense, cuántos mosquitos caen ahí, un montón, ¿cierto? En China, por ejemplo, hacen algo muy interesante, en los cultivos de arroz, es que le hacen unas casitas, a las arañas, para que se cuiden en el invierno, y salgan después, cuando ya mejoró el clima, porque las arañas se comen, las plagas del arroz, ¿cierto? Incluso algunos pescan, con seda de araña, también en el campo en China, y esto, hay un proyecto, una iniciativa muy interesante, de utilizar estas arañas, para control limpio, evitando el uso de insecticidas, y replicando ya unos ensayos, muy bacanos, con una araña, después de intentar con un montón, encontrar una araña, va y busca la plaga, y se la come, ¿cierto? La suelta en lejos, va y se la come, ¿cierto? Entonces, una sola arañita, se come 30 santamontes diarios, y en un cultivo, puede haber 2.000, 3.000 arañas, ¿cierto? Entonces, es una manera de evitar, los pesticidas, de una manera natural, porque eso pasa igual, si no nos tuviéramos ahí, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en el Huila, en el Tolima, listo, un montón de cultivos, donde hay, digamos, trabajos de control natural, sin usar insecticidas, en algodón, en arroz, en café, en mango, en maracuyá, ¿cierto? En una cantidad de grupos, con algunas arañas, estas son como las especies, más útiles en ese sentido, entonces, tú puedes, simplemente, evaluar lo que pasa, o potenciarlo, criar las arañas, de la misma región, para no introducir nada, y utilizarla, ¿cierto? Se las comen, hay una cosa muy importante, no sé, las mantis también comen insectos, pero yo veo una mantis, en un cultivo, yo como garantizo que no se va a ir de ahí, pero si yo veo una telaraña, en un cultivo, esa araña se va a quedar ahí, ¿cierto? Entonces, tienen ese carácter fijo, en el paisaje, entonces, van a ser perpetuos, como en el consumo de plagas, ¿cierto? Y otra vez, no estimulemos, ya vamos a terminar, algunos casos particulares, como datos curiosos, esta araña, a veces, el peor enemigo, de un organismo, son ellos mismos, ¿cierto? Por ahí, uno lo conoce, esta araña, es un mimetido, le dicen araña pirata, la araña básicamente invade, otra esta es la araña, se come de araña, y se queda ahí, ¿cierto? Es una, es un pirata, esta tarántula, que está en el Amazonas, es brutal, porque vive con una ranita, en su cueva, la ranita se come unos parásitos, que le dan a la araña, y que ya no se puede comer, porque se le paran arriba, ¿cierto? Y pues la araña puede caminar, y tiene el guardaespaldas, porque es una araña enorme, es gigante, entonces hay una simplicidad, muy interesante entre la rama, ¿qué es esto? ¿Qué creen que sea? ¿Una hormiga? No, es una araña, y la araña, se mete a los hormigueros, pasa de esa percibida, y se come las larvas de las hormigas, y pasa como si nada, incluso químicamente, imita a las hormigas, esta se llama aguapanera arbil, ese es el nombre científico, es una araña que descubrieron hace dos años, en el parque Arbil, una tarántula nueva, allá en esos bosques, donde incluso hubo mucha minería, es decir, las arañas resisten el cambio, se adaptan, ¿cierto? Y el nombre, digamos, o es en primer lugar donde lo encontraron, pero también como haciendo una referencia, digamos, a alguna tradición de la zona, ¿listo? Estas avispas, anestesian arañas, las duermen, les meten un huevo, y se va, la araña se despierta, sigue con su vida, y de un momento a otro, un gusano se empieza a comer por dentro, ¿sí? Y son un montón de especies, algunas las duermen por años, otras simplemente un momentico, y en Santariena precisamente uno ve eso, cuando vean al parque Arbil, tienen unas avispas grandes, azules, son estas, esta es una araña lobo, y cuida a las crías hasta que ya están grandísimas, incluso cuando están tan grandes, que le pesan un montón, o sea, es como esa gente que se queda en la casa con los papás toda la vida, y porque muchas veces asociamos el cuidado de los papás como a pajaritos, o a monos, aquí pasa y mucho, y esto, es algo muy interesante, porque los colibrís, también lo vimos en el parque Arbil, usan, cogen seda de araña para armar sus nidos, muy inteligente la verdad, porque la seda se adapta al tamaño del pichón, entonces mientras va cogiendo el pichón, simplemente se va poniendo más grande el nido, no tienen que estar haciéndolo varias veces, ¿cierto? comentarios finales, ¿cierto? pues en los últimos años se han venido haciendo cosas, en realidad, en la Universidad de Antioquia hay algunas personas que están haciendo trabajos con arañas, Antioquia es un vacío, porque no se dejó escuela, el último profesor que estuvo, entonces, pues en estos momentos hay como, digamos muchos trabajos, en el A5 también estamos empezando a hacer cosas desde el semillero de investigación, pero, realmente no sabemos dónde estamos parados, y, el Amazonas, el Chocó, son unos agujeros negros, donde no sabemos qué hay, ni siquiera ni qué era, sabemos qué hay, menos poder hacer todas estas cosas que les he mostrado, de biotecnología y otras cosas, ¿cierto? Colombia es el lugar con más artrópodos del mundo, y los arácnidos son artrópodos, sin embargo, ¿qué está pasando, ¿cierto? No hemos dado, no nos damos, es como que tenemos tanto, que ni siquiera podemos contar, o sea, no nos interesa, entonces, en términos evolutivos, estamos parados en un lugar del mundo que, tiene demasiadas particularidades, muy positivas, y esas potencialidades, incluso económicas, de desarrollo, de generar patentes, de generar, fármacos, sedas, arte, no lo estamos aprovechando, y hay un abandono total, por parte del Estado, y, en alguna medida, también de la empresa privada, por potenciar eso, lo seguimos viendo como, un enemigo, como un, ¿cierto? Algo malo, pero detrás de eso, incluso en términos de desarrollo, hay muchas, posibilidades, ¿cierto? Las arañas son excelentes, para hacer preindicación, para comparar, qué tan degradado está un ambiente, la minería, si yo quiero mirar, cómo ha impactado un bosque, o una zona, las arañas son de una manera, rápida, en términos de tiempo de inversión, y, digamos, muy directa, porque interaccionan con muchos otros, órganos, y una tela, la araña es una tela, y es porque por ahí pasan cosas, yo solo creo que haya colibríes, que estén por ahí, ¿cierto? Esto, si, probablemente sea lo más importante, como trascender esa visión, muy estética, de la diversidad, o sea, entonces hay que conservar, el oso de anteojos, y la guacamaya, pero las serpientes no, así no funciona la conservación, uno conserva ecosistemas, uno conserva especies, ¿qué pasa? Si yo logro conservar, con camisetas y cositas, el oso de anteojos, pues, de ahí para abajo, hay un montón de organismos, que son como, indirectamente, pero así no funciona, en la conservación, trascendamos eso, y pensemos, incluso, más allá de sus funciones, y en los aportes, y los servicios que nos brindan, a nosotros como humanos, eso es muy valioso, esto es un, en el Parque Arby, estamos haciendo un proyecto, precisamente, con, mirando cómo, podemos usar las arañas, para mirar, qué tan reforestado, qué tan saludable, está un bostro, eso es una herramienta, nos hablan del paisaje, ¿cierto? en Colombia, en Medellín, está ya, digamos, activa una política, de biodiversidad, que también, nos venimos preguntando, en la ciudad, como por, la biodiversidad urbana, los animales, con los que interactuamos, los los cielos, las chuchas, y yo creo que, si hay un grupo de animales, muy urbanos, y con los que, nos enfrentamos, o nos encontramos, son las arañas, entonces, valdría la pena pensar, dentro de las ciudades, cuál es ese impacto, que se está dando, ¿cierto? se va a determinar, ojo, hay arácnidos, así como hay, aves, monos, hay arácnidos, y artropos en general, en peligro de extinción, yo trabajo en el zoológico, y allá, pues, a veces hay, o muchas veces, llegan especies decomisadas, y no solo vertebrados, han llegado, cajas de taránculas, de mariposas, y se reproducen, como pocos, y aún así, los estamos acabando, ¿sí? esto es un libro, con una lista, de esas especies, muy amenazadas, que se sacó hace unos años, ¿cierto? solo por mencionarlo, porque no hay tiempo, pero, los arácnidos, se relacionan, con un montón de temas, en el mundo, este libro, American Gods, se los recomiendo mucho, hay algunas analogías, interesantes en el derecho, como, las telas, pues, afectan mucho, a los pequeños, a la analogía, con los pobres, pero los grandes, lo pueden tirar, entonces, son los poderosos, se hacen ahí, como analogías interesantes, en la economía, las oscilaciones, que tienen ciertas telas, permiten hacer modelos matemáticos, para mirar, cómo se comporta el mercado, ¿cierto? la Biblia, usa las arañas, como el diablo, puede que no sea gratuito, estas arañas africanas, fueron satanizadas, por la iglesia, y las asociaban, ¿cierto? con el demonio, no son bien vistas, pues, por ciertas, religiones, esta es una analogía, muy interesante, de la astronomía, en donde muchos astrónomos, dicen que si uno quisiera, pensar en el universo, la mejor manera, de verlo, es como una telaraña, donde las galaxias, son las presas, que están atrapadas, en una serie de redes, que es la materia oscura, que es lo que no conocemos, del universo, que es como, lo que conecta un poco, todo, entonces, hay analogías, bien interesantes, en relación a eso, ¿cierto? agradecerle a estos aracnólogos, y entomólogos, que de una u otra manera, apoyaron al grupo, por lo menos, de aracnología, el semillero de artrópodos, en el afil, donde estamos haciendo, algunos trabajos con arañas, el grupo de artrópodos, también del zoológico, al parque Arbín, porque han apoyado, en ninguna medida, proyectos con arañas, de manera directa o indirecta, ¿cierto? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?